¡Suscríbete al canal! Y se subirá mucho más lento Y bueno, vamos a ver que llegan los primeros enemigos Misión es bastante más difícil Sí, bueno, pero nos podemos repartir Podemos ir unos por un lado, otros por otro, ¿sabes? La primera voy yo a cuchillo No, 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 no Está a la cara Venir aquí, papi está con vosotros Bueno, eh, te me relajas, eh A mí no me pongas chulito porque cojo aquí la cosa esta Y te hago finba Y finba, toma ¡Ole! Eh, mataba a siete ¿Dónde está el arsenal de armas? ¡Uf, uf, 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 qué lejos! No, no, es que aquí es donde hay que estar lo mejor ¿Ah, sí? Vale, yo... Es donde ya he jugado bastante Vamos a recoger modelos ¡Uf, uf, uf, a punta pala! Muy bien ¿Y dónde cojo yo más? Muy bien, eh, tengo seis Estupendo Vamos a seguir aquí ¿Nos metemos en las casas y empezamos desde arriba o cómo hacemos? Ah, por ahora está la agua Por ahora no, no Por ahora meter cañón Sí, pero es que lo malo es que luego va a estar en la otra punta las demás cosas Ven aquí ¡Ahí! ¡Cállate! ¡Para que me he sacado, tío! ¿Venga, tú? ¿Has abatido? Sí Muy bien No, 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 vamos Muy bien Solo que me estaba... Ah, vale Estaba vacilándolos un poco, ¿no? Y me he pasado ya de vacilar Te has sobrepasado a la línea Sí, tipo ¿Y a mí por qué me sale rojo lo de esto? ¿Oye? Ah, vale, es lo de esta Oye, ¿y esto qué hace aquí? ¿Desde cuándo aquí hay esto? Para no salir del modo... Mira, mira en la casa No puedes entrar Hay sofás también ¿Ah, sí? Sí, se ponen para que no puedas entrar ahí Que si no sería el mejor sitio de todos Ah, vale, vale Es un juego cabrón Pero ya te había dicho yo Que por qué no entrábamos en la casa Bueno, pues subimos para arriba Vamos, empújame ¡Ey! Ven, va ahí No, ponte tú Que salte encima ¿Te imaginas? ¡Joder! Pues sería un truco buenísimo Quita, bicho Vale, yo voy por aquí Ahí va Chucho Chucho ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Perro Desbocado, ya ves todo ¿Qué haces algo? ¡Joder, asco! Ven aquí ¡Ay! Chucho ¿Puedes? No, aquí yo ¿Qué te cuentas? Aquí un poco Cada vez vamos acortando Distancias del mapa, ¿va? Sí, sí Vamos acortando un poco Empezamos ya por aquí Hasta que acabemos Escondidos en una esquina Y ahí nos quedamos Para siempre A ver, ¿qué te llevas? Una de 5.7 ¡Eh! ¡Te cago la hostia! ¡Estoy seco! ¡Joder, guapa, tío! ¿Qué coño estás haciendo, macho? ¡No tiene gracia! Ven aquí ¡Pero no, para, para, para! ¿Pero no, para, para? Vale, vale Pero a mí sí ¡Eh, tío, no, para, para, para! ¿No la dices? ¡Bueno, no me han besito! ¡Esto es lo que pasó! Tío, ¿necesitas ayuda? Está en Maranda demasiada gente y es alguien que me gusta. ¿Qué tal? ¿Qué tal te quiero? Vale, pues mataré. Yo no quiero el MP5, así que aquí hay. Vale, cogemos gracias. Tú coge, que yo no voy a coger la MP7. Dentro de nada. MP7 jude yo también. Esta es que no. Es que se llegaba muy pronto a ella. Ya ves, es la mejor. Es que sale antes que la P90, eh. Ahí, ahí. Carroñero. Me caen todas las... ¡Ah! ¿Porque no tengo yo la MP7? Jajaja. Porque tienen nivel 10. Nomás de gracia, tío. ¿Se me ha motivado? Mejor. ¿Vamonos? Cinco minutos de partida. Oleada cinco. Pues si vamos así, a minuto por oleada, macho. Tienes que me mató, que no veo nada. Tienes que me mató, que no veo nada. Tienes que me mató. Tienes que me mató, que no veo nada. Tienes que... ¡Cuántas veces matemos mejor! ¡Frenes in! Tienes que me mató. Tienes que me mató. ¡Que te mató! ¡Madre mía! ¡Madre, te has fumido! ¡Onfe, tío! Tienes que me mató. Tienes que me mató. si puedo hacer algún vídeo con Danilium, otro amigo bastante... Bueno, en estas cosas, y... Empieza... Es como los otros, empieza mal, pero luego es que remonta. Bueno, que vienen. Ala, eso se avisa, que yo iba a comprar el este. Sí, pero vienen soldados. Ah, que son helicópteros, vale. Pues, ¿y dónde nos resguardamos? En la casa, donde estoy. Ah, pues, avisioné antes, que estoy afuera. ¡Joderé! ¡Huyamos! ¡Muy bien! Me estoy fulminando aquí a todos. Ah, ya me fulmino ya al otro día. Estoy yo contra el helicóptero ahí fulminando. Tú fulmínate a esos, mientras yo al helicóptero le doy calla. Vale, 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 no hay problema, no hay problema. Estoy demasiado cerca. No sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ha cubierto! Me desanglo. Ahí va. Sí, yo pensé... Hola, gracias para el asunto. ¿Dónde está? ¡Han aquí!